Ella no sabe disimular, mírala como se pone No sé por qué no nos vemos más y nada se nos interpone Va siendo tarde, me llama, para recordarme que en su cama Ella me espera otra vez Dice que yo la tengo loca, 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 yo la tengo a ella Tanto que solita se toca pensando en lo que él hizo en la noche aquella Ella sabe que también ando loco, loco, loco por volver a verla Y que de esa noche no pasa pa' yo volver a tenerla Me mando una picheta, dañame la mente Me dice que si no llego se pone demente Reponer la web que a mí no es suficiente Ey, quiera tenerme frente a frente Pa' que yo le responda Jugamos a quemela como si la encuentro pa' que se esconda Pero ella me deja ganarle, siempre me llama Pa' que yo le responda Jugamos a quemela como si la encuentro pa' que se esconda Pero ella me deja ganarle Dice que yo la tengo loca, 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 yo la tengo a ella Tanto que solita se toca pensando en lo que él hizo en la noche aquella Ella sabe que también ando loco, loco, loco por volver a verla Y que de esa noche no pasa pa' yo volver a tenerla Ella no sabe disimular Ella no sabe disimular Mírala como se pone No sé por qué no nos vemos más Si nada se nos interpone Va siendo tarde me llama Pa' recordarme que en su cama Y ella me espera otra vez Dice que yo la tengo loca, 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 yo la tengo a ella Tanto que solita se toca pensando en lo que él hizo en la noche aquella Ella sabe que también ando loco, loco, loco por volver a verla Y que de esa noche no pasa pa' yo volver a tenerla Luz, 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 Luz Gracias.